Oiga, me puse a imaginar cómo sería una plenaria del Senado con Julián Román, Jorge Cárdenas, Santiago Alarcón, Jorge Cárdenas, Adriana Lucía, la niña Mencha, Gregorio Pernía. No empezarían diciendo, iniciamos sesión, honorable presidente. No, entonces. Si no, luces, cámara, ¡acción! Jorge Cárdenas, desde hace unos meses, ha hecho pública su defensa del partido gobierno y de todos los líderes del partido gobierno. No, pues les cuento que con tantos actores que se quieren lanzar a la política, en las próximas elecciones, en una plenaria, no se va a saber si es una convocatoria al Senado o un capítulo de Pasión de Gavilanes. Esta mañana, adivina que yo iba ahí caminando. Sí, sí, pilla. Sí, como que no quiere. Sí, como que no quiere. ¿Cómo sería, papi? Yo no, no, a ti. Y cogí, ¡pam! Yo, papi, se va bajando esos tenis. Y el man dijo, ¡uy, cómo así! Usted no sabe quién soy yo. Yo soy Jorge Cárdenas, me dijo el man. ¡Uy, el actor! Ah, ya sé, sí, sí, sí. ¿Y cuál es? Uy. ¿Qué, o qué, o qué? Dijo, no, pues el próximo senador de la República, papi. Sí, hermano. ¿Pero en qué trabajó usted, o qué? Dijo, pues en sobrevivir. Yo no sé qué es eso. ¿Se acuerda, hermano, que yo trabajé ahí en Carolina Barrantes? Sí. No, no, no sé qué es eso. Sí, hermano. Ay, pues, hermano, yo hice ahí un personaje en El Chema, en La Traicionera Lama de Troya, en Zona Rosa. ¡Ah! Yo le dije, no, socios, es que yo a esa hora estoy trabajando. Ajá. Pero dime algo, dijo, ¡ay, qué cantaba! ¡Ay, qué calor, ay, qué calor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jorge Cárdenas, papi, si yo compré su CD, chino! ¡Uy, qué emoción! Ajá. Me conoció, o sea, ¿qué no me van a atracar? Yo le dije, no, no, con que me devuelva los 20 mil de esa porquería y si... ¡Ah! ¡No, no, no, no! Que nosotros necesitamos protestar aquí en Tropicana. ¿Y por qué? Porque es que ustedes están subiendo esos videos todos pizelados y uno ahí sale todo feo. ¡Ah! 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 Y en Winociana sí, que también se nos están tirando las chicas. Claro, la imagen, si quieres, dígame, yo te paso los formatos en .avi. Que yo como cuando atraco siempre ando con mi GoPro en el casquito grabando en tanta resolución. Claro, pero... ¡Uy! ¡Qué vergüenza, macho! Venga, ¿quién me atraco ayer? ¡Uy, pues ayer en blanco, pero ¿sabe a quién voy a robar hoy? ¡Ay! Ya lo planeé toda la noche en mi mente, Kare Placenta. ¿A quién vas a robar, Kare Mezquino? ¡Uy, ¿sabe a quién? ¿A quién, dime? Al secretario de Seguridad de Bogotá. No, 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 no. ¡Uy, mucho arroba! ¡Y voy a robar al secretario de Seguridad de Bogotá! ¿Qué le va a robar? ¡Uy! Uy, usted va a robar al secretario de Seguridad, pero ¿qué le va a robar ese man? ¡No! ¡Oh, para ver si con mi robo al menos le suben las estadísticas! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Nos se vayan con ti! Gracias por ver el video.